Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis todas y todos? Hoy estoy en mi paseo mañanero con mis perros, con mi riqui y con mi chula. Está el día un poco rarillo. Mira, os lo muestro. Anoche llovió muchísimo y hoy está el día, pues sí, como se suele decir, entre Pinto y Valdemoro. No veo a riqui porque chula la llevo con correa pero el riqui no, el riqui va suelto y de vez en cuando se despista. Se despista un poquito. Mi día de hoy... ¡Vamos, riqui! ¡No te pares! ¡Vámonos! Pues el día de hoy se presenta bastante tranquilo. Esta tarde vamos con el grupo de teatro a un taller, a un... ¿cómo se llama? Café Tertulia al centro de mayores. Porque ayer se me olvidó deciros que el grupo de teatro al que pertenezco o de la que soy componente... ¡Riqui, vamos, vuelve! ¡Vente por aquí! ¡Vamos! ¡Ven! Prefiero ir por ahí. Pero es que hay ciclistas y no quiero que se meta. ¡Riqui! Bueno, eso es lo que os decía. Que el grupo de teatro de la que soy componente, pues es sin ánimo de lucro. Es un grupo de teatro sin ánimo de lucro. No ganamos nada. Todo lo que ganamos lo donamos a organizaciones benéficas. Llámese Cruz Roja, llámese Cáritas, llámese asociaciones contra el cáncer de mama, niños discapacitados... Todo, todo lo que ganamos. Por ejemplo, la gira que hicimos el año pasado, donde fuimos a todos, a casi todos los pueblos de Castilla-La Mancha, todo fue donado. Todo fue donado a asociaciones benéficas. Y esta que vamos a representar ahora, es lo mismo. Nos reunimos todos, los componentes, damos el nombre cada uno de la asociación a la que queremos dar los los ingresos. Y luego ya pues se decide. Claro, solamente se puede elegir una. Una por cada representación, claro. Si representamos, por ejemplo, que no os lo he dicho. Esta obra en Valdepeñas, que la vamos a hacer en Valdepeñas. No os he dicho que es Valdepeñas donde vivo. Supongo que habréis oído hablar de mi pueblo mucho, aunque solamente sea por el vino. Bueno, que me voy del tema. Eso, que cuando estrenemos la obra, que será aquí en Valdepeñas, lo daremos a una asociación benéfica. Ya hemos dado a Cáritas, ya hemos dado a la Cruz Roja, pues elegiremos aleatoriamente, elegiremos cada vez una. Y luego, dependiendo, cuando empecemos la gira con esta obra, pues lo mismo. Decidiremos a qué ONG o asociación o lo que sea, porque todo lo que ganamos se lo entregamos a ellos. Nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos, nunca mejor dicho, por amor al arte. Y esa es la palabra. Amamos el arte de hacer teatro y estamos dados de alta como grupo de teatro. Y nosotros, sin ánimo de lucro. Así lo decidimos y estamos muy orgullosos. No queremos ganar nada, solamente nos satisface, pues eso, el llegar a la gente y nada más. Y ayudar a la gente que lo necesita. Y bueno, eso es todo por este momento. Y nada, no sé qué más deciros. Ah, sí, que esta tarde no hay ensayo, porque como ya os dije ayer, el director estaba malito. Está en cama, tiene algo de fiebre, tendrá algo de gastroenteritis. Y entonces teníamos previsto, y de hecho lo vamos a hacer aunque no vaya él, un café tertulia con el centro de mayores. Pues nada, ahí está la profesora con todos los jubilados de la clase que se hayan apuntado. Y nosotros solamente vamos a aportar un granito de arena contándonos nuestras experiencias en el teatro, de qué nos ha servido, de qué psicológicamente, cómo hacemos frente a nuestros problemas y cómo apartamos los problemas a un lado cuando estamos en el escenario o en los ensayos. Cómo hacemos, como componentes, como componentes, formamos una gran familia, como dijo ayer mi amiga Gloria, mi queridísima amiga Gloria. Y formamos una gran familia y cada vez que alguno de nosotros o alguna tenemos un problema, lo contamos, nos damos consejos, nos apoyamos. Y la verdad es que sirve de mucho saber... ¡Ricky! Ven para acá, hijo, ven. Ven, ven, chiquitín. No te vayas tan lejos. Nos sirve de gran ayuda. Porque sí, porque lo hablamos todo, lo comentamos todo y nos damos ánimos unos a otros cuando nos vienen, como a todo el mundo, problemas en la vida o simplemente momentos de bajón. Eso es lo que hacemos. Por eso digo que nos llena la vida entera el estar en el grupo. Os lo recomiendo, pero vamos, os lo recomiendo. Y si no es hacer teatro, es hacer cualquier tipo de actividad, de cualquier tipo de taller, de yo que sé, lo que sea, manualidades, charlas, coloquios, todo eso sirve mucho de ayuda para las personas que son, pues, por nuestras vivencias, por nuestras experiencias en la vida, necesitamos un poquito de ayuda en muchos momentos. Hay gente que se encierra en sí misma, que tampoco lo recomiendo, y se traga sus problemas, pero vamos, para nada eso es aconsejable. Yo creo que lo bueno es soltar, soltar y soltar. Porque si no, cargas con una mochila continuamente que vas llenando y vas llenando de problemas y al final, no sé, la mochila se hace demasiado pesada, demasiada carga y no puedes con ella, no puedes con ella, es imposible. Por eso siempre hay que tener a alguien en quien confiar para que te saque un poquito y te dé una palmadita en la espalda, un abrazo, una palabra cariñosa o un no te preocupes, que todo va a estar bien y que esto pasará y todas esas cosas. Y no quiero ser negativa, todo también tiene sus momentos positivos. Cuando estamos juntos, después del ensayo, siempre nos vamos a tomar algo, chiste, bromas, bueno, es una pasada lo que pasa que, a ver, yo es que soy así, de momento me pongo así en plan seria y todo eso, pero vamos, porque no conocéis mi lado humorístico, que también lo tendréis que conocer, soy una cachonda mental, una cachonda mental. Saco algo de gracia por todo, por todo, por todo, por todo, por todo, por todo. Y si estoy mal, intento que mis compañeros no me lo noten, aunque si estoy verdaderamente mal, pues ya lo digo. Pero si veo a alguien mal de ellos, yo lo mío lo dejo a un lado e intento apoyarlo, pero también hacen ellos eso conmigo. O sea que... ¡Ricky, ven! Estoy dando vueltas en el mismo sentido porque no quiero llegar a la zona donde hay gente. Esto es una zona tranquila, pero hay trozos que hay gente y no quiero grabar. Bueno, pues nada, os estoy soltando un rollo, pero es que me gusta, me gusta, me gusta soltarme en estas cosas y ir contándonos situaciones de la vida y todo eso. Y no me importaría que vosotros también me comentarais cositas y yo si puedo ayudar, os ayudo dando consejos o simplemente estando ahí y dándoos una palabra de ánimo. Tampoco soy yo quien para dar soluciones a los problemas de nadie. Pero bueno, siempre es bueno alguien a quien darle un abrazo y decirle, hoy estoy hecha polvo. Necesito un abrazo, solamente un abrazo. Sin decir nada más. ¿Vale? Y nada, luego ya os contaré qué tal ha ido el café tertulia con esta gente mayor y supongo que será muy enriquecedor, muy enriquecedor. Porque la gente mayor tiene siempre, siempre mucho que aportar, mucho, mucho. Por edad, por edad siempre. Serán más sabios que nosotros. Mucho, pero mucho. Aunque a veces no los escuchemos todo lo que deberíamos, pero estoy segura de que tienen mucho que aportar. Entonces creo que saldremos satisfechos de allí, del centro. Y si puedo, esta noche cuando llegue a casa os cuento todo, ¿vale? Bueno, un besito. Ya me voy para subir al piso, que vivo en un segundo, sin ascensor. Y me cuesta, me cuesta por la espalda. Pero bueno, tampoco pasa nada. La gente habrá en situaciones peores que la mía. Tampoco es para tanto, no me voy a quejar. Venga, un besito. Un besito para todas y para todos. Y no os olvidéis de ser felices. Chao.